Muy buenas tardes, como siempre es un placer de saludarles a través de Televisora del Sur, Canal 14, para toda la zona sur del país. Gusto de llegar hasta sus hogares con un programa más detrás de las huellas de la historia. Bueno, en esta oportunidad nos hemos trasladado hasta el distrito de San Rafael de Platanares, donde vamos a tener el inmenso placer de conversar con un alto dirigente, dirigente insignia del cantón de Pérez Celedón y de esta comunidad, como lo es don Abelardo Jiménez Peraza, a quien le agradecemos en todo lo que vale en la deferencia para este medio de comunicación y por sus buenas atenciones aquí en el distrito de Pejiballe. No sin antes, San Rafael de Platanares, no sin antes la más cordial bienvenida a don Abelardo Jiménez Peraza. Bienvenido, Abelardo, gusto en saludarle. Nuevamente, gracias. En el primer lugar, agradecerle a un franque que me haya tomado en cuenta para esta entrevista que se me va a hacer. Yo, bienvenido, estoy aquí, y esta, cuéntese como en su casa. Muy amable. Muchas gracias, don Abelardo. Don Abelardo Jiménez Peraza tiene 85 años, él nació en la Candelaria de Naranjo, así es, ¿verdad? Sí. Por muchos años y conocimos la trayectoria de don Abelardo Jiménez Peraza, siendo nosotros funcionarios de la empresa radial Radio Sinadín en aquellos tiempos, y le conocimos el trabajo como secretario de organización de la UPIAP. también participó en el municipio local del año 74 al 78 como síndico, y ni qué hablar por el desarrollo del distrito de San Rafael de Platanares. Así es que, don Abelardo, cuéntenos, ¿a los cuántos años se viene usted para Pérez Cerdón? Yo me vine de 18 años y medio, yo participé en el cuartel de Chico Olche cuando tenía 17 años y medio, yo estuve allá. Después, 10 años después, no me vine para acá, 10 años después, en el 90, en el 80 y, ¿no es? En el 74, no, en el 49, en el 49, me vine para Pérez Cerdón, con mi papá, con mis hermanos, con toda la familia. Bueno, eso hace bastantes años ya. Ah, sí, soy del caso de los fundadores, que he llegado aquí. ¿Y se vino directamente para San Rafael de Platanares? Sí, actualmente aquí estamos. ¿De veras? Sí. ¿Y cómo era este pueblo? ¿Ah? ¿Cómo era este pueblo? Bueno, este pueblo tenía el nombre Platanares. Aquí no había Naranjo, ni había San Rafael, ni había Las Bonitas. Todo era Platanares. ¿Por qué Platanares? Se dice, porque esto fue habitado por los indios, y los indios al encontrarse, en los primeros blancos que llegaron, al encontrarse una mata de plátano, en Baja, a la vía del río, le pusieron Platanares. Entonces, esto se llamó Platanares, y así lo vemos, que se va a tapar y que vaya el nombre por el río. Pero entonces era una sola comunidad, era solo Platanares. ¿Y ese es San Rafael? Después, esto ya comenzaríamos a ver el caso de por qué viene San Rafael. Porque la primera misa que se celebró, se celebró en el 46, por el padre misionero, los misioneros paulinos que hablaba el padre Cotto, alemán, con el padre Bernardo Bruck, que estuvo, pasó por aquí en el año 70, 40, 50, pasó en el año 46, y celebró la primera misa en la Comunidad Hoy Naranjo, Comunidad Hoy Naranjo. Después, un año después, celebró la segunda misa para bendecir el cementerio. Y luego la tercera misa fue acá en este bajito, en San Rafael ya, y ahí ha llevado a don Roberto Rojas una pequeña imagen de San Rafael a bendecir, el padre le puso el nombre San Rafael. Le puso el nombre San Rafael. La cuarta misa no tiene nada más, igual. La quinta misa es 10, comenzamos a estrenar al padre Manuel Quirós, Manuel Quirós, que fue el primer tico que llegó a Pérez de León, en ese entonces. Y la misa se hizo en el 50, en la Comunidad Hoy Las Bonitas, Hoy Las Bonitas. Y en el mismo 50, al final, se celebró ya la misa aquí en San Rafael, porque allá en Las Bonitas quisieron quitarle el nombre, porque no tenía nombre. Esto no tenía nombre. Quisieron quitarle el nombre a San Rafael, y entonces el padre le propuso, bueno, propongan ustedes nombres. Y propusieron nombres, no me gustan esos nombres. Ahora vamos a ver dónde vamos a construir. Entonces, los hermanos González ofrecieron que ellos donaban el terreno. Bueno, igualmente lo hizo Abelardo Pérez Blanco, yo lo dono también. Entonces, el padre quiso conocer los dos, y se decidió por el actual, donde tenemos hoy, la iglesia, la cantera, la parroquia. Así se creó este entonces el nombre de San Rafael de Platanares. San Rafael de Platanares. Bueno, y aquel tiempo en que usted ingresó aquí a San Rafael de Platanares, a este año en que estamos, ¿cómo ha visto el desarrollo, don Abelardo? Bueno, se ha visto, sí, el desarrollo todo se va viendo ya. Yo quiero decirle que, en el caso mío, yo aparezco desde la Junta de Educación, trabajando, como trabajando en el CEN, como trabajando por la iglesia, en el deporte, fui fundador del fútbol, acá, y en todo el aspecto social, en muchas partes, allá aparezco también, en cuanto a la química, yo trabajé en lo que es el evais, el colegio, trabajé en el pro-colegio, hasta luego en el 74, hasta lograr en el 72, hasta lograr en el 74, la apertura del colegio, ahí estuve yo trabajando. Pero en la Junta, no, nunca he participado, es la única Junta que yo no he participado, la Junta del Colegio. Fue una persona tan compenetrada con el desarrollo del Cantón de Pérez Celedón y de San Rafael de Platanares, ya ustedes pudieron escuchar el nombre de San Rafael de Platanares, de dónde proviene. Es importante conocer su trayectoria, don Abelardo, cuéntenos sobre su vida, su trayectoria, su paso por la UPIAP, su paso por la Municipalidad de Pérez Celedón. Bueno, desde un principio, ya como heredando a mi papá, que le gustaba mucho la política, le gustaba mucho la política, y el haber participado en lo que fue la guerra del 48, tener ese conocimiento, fue como yo llegué, me dediqué por el Partido de Liberación a trabajar por el partido acá, y fui reconocido que llegara a ser síndico de la Municipalidad en el 74, el 78, llegar a ser síndico. Ahí estuve, pero la verdad que al estar en la UPIAP y al estar defendiendo a los campesinos, los que estaban en ese entonces, en la Municipalidad, no me tenían mucho, yo no me sentía bien, no me sentía bien. No había química ahí, no había química. La verdad que me sentía porque yo, los otros era defender, para mí era defender al campesino. De quién tuvimos el apoyo, que gracias a Dios tuvimos el apoyo, fue de la parte de la Iglesia, que cuando estuvimos en la UPIAP, la parte de la Iglesia, por parte de Monseñor Tejo Picado, tuvimos un gran apoyo. En todo lo que era la lucha que se daba, ahí estaba Monseñor. También quiero decirle que Monseñor Tejo fue quien dispuso quitarle el nombre, la fecha de nacimiento de la UPIAP, para hablar de la UPIAP, y quitarle la fecha, que era el 17 de julio, 7 de julio, del año 71, y que siguiéramos celebrando el día primero de mayo. Y fue así como él desfiló con todos los sacerdotes de Pérez el León y Campesino. Y después, cualquier cosa que tuviéramos, siempre la exponíamos a Monseñor. ¿Pero estuvo así los cuatro años en la Municipalidad de usted? Cuatro años nada más, un periodo. ¿Un periodo? Un periodo. En la cooperativa sí tuve tres periodos, seis años. Y ese paso por la Municipalidad de Pérez Celedón, ¿qué enseñanzas le dejó? ¿Cómo vio usted desempeñándose como síndico, también trabajando con los productores, con los agricultores? La verdad que como síndico fue muy poco lo que yo pude hacer, porque vienen las tendencias políticas, las tendencias, y en ese entonces se enfrentaban, voy a hablar un poco ya, se enfrentaban Don Tino Arias y Don Oscar López. Se enfrentaban en la campaña política. Y al ganar Don Tino Arias la campaña de ser electo diputado por Pérez Celedón, Don Tino Arias, pero a la hora de llegada en San José ya le dieron vuelta y montaron a Ana Sonta, a la esposa de Don Romilio, y Oscar López, que era el contrario a Trino Arias, ya llegó a la Municipalidad como ejecutivo y nos puso el zapato a todos los síndicos, porque éramos del partido contrario. Ya fuimos mal vistos. ¿Ya se percibía esa situación ahí? Ya eso lo perjudicaba a uno. Después no terminó su periodo. Llegó Juan Césped, llegó Juan Césped y ya dijo, aquí está Juan Césped a la orden de ustedes. Y nos colaboró, ya nos dio toda la confianza a los síndicos que nos sentíamos un poco alejados de los demás y ya tuvimos el apoyo de Juan Césped. ¿Cómo califica usted el paso de todos esos en aquellas oportunidades ejecutivo municipal? ¿A quién recuerda usted con gran cariño y persona que se haya compenetrado mucho con el desarrollo? ¿Cómo qué? ¿En ese puesto de ejecutivo? De ejecutivo, la verdad, no tenía yo cómo decirle de ahí en adelante, no, porque yo me elegí mucho de lo que era la política. Yo me elegí. Yo voté desde que comencé a dar el voto, desde que comenzó como primer diputado, Don Demar Chavarría, primer diputado, segundo diputado, Teodoro, Teodoro Picao, Teodoro Quiroz fue el tercero. Después de todo eso fui siguiéndolo, Romilio Urán, antes de Romilio estaba Barrante, Ramiro Barrante, después viene el hijo de Juancito Muñoz, el hijo del sobrino, Benjamín Muñoz, y ya me fui alejando un poco y ya me dediqué a los pies. Ya la política no, me fui alejando. Ahora viene el caso que nos ponen en este momento, que es una campaña política para mí nunca vista, un panorama negro, que es 13 candidatos, y la verdad que no teníamos por quién, no teníamos por quién votar. Yo eso lo escribí, porque me gusta mucho escribir, lo escribo en un libro, como igual escribo otras cosas, como es el fútbol, el caso de Costa Rica tan pequeñito, llegar a representarnos en el mundo, no hay representación en el mundo, llegar a los cuartos de final, casi a los cuartos de final, eso lo escribo. ¿Ha escrito usted o le gusta la escritura? Me gusta la escritura, sí, el leer y escribir. Y a eso me dedico, y es así como escribí, después de que salí y lo pillé, dos biografías, de la familia Jiménez, que llegan en el 2008, que llegamos a 500 y resto, como es la familia Rojas, mis suegros, otros 500 y resto, y más luego me escribí, pues escribí, la guerra del 48, la escribí toda, comenzando el 12 de marzo, que arranca la revolución, ahí está el libro, lo hice el libro. ¿Lo tiene el libro? Sí, sí, lo tengo. ¿Ah, sí? Y ahora todos lo han repartido, porque en ese entonces, un libro de estos, había que escribirlo, no sabía si iba a tener problemas, entonces todos los fui regalando, todos los cogerlos de la guerra, 500 libros. ¿Cuántos? 500. ¿500? Sí, 500 libros tiré de la guerra del 48. ¿Ah, sí? Sí. Entonces es que le gusta bastante escribir. Sí, escribí, también publicado, ahora después escribí la vida mía, que por cierto, mañana, si Dios quiere, voy para San Gensiro a recoger datos históricos de Platanares, que me lo está pasando una nieta. Ya, porque lo he publicado tres veces, lo publiqué en el 74, lo publico como en el 70 y... Bueno, más, lo he publicado, lo he publicado, lo he publicado dos veces, y ahora hace 20 años, que después de todo lo que es el César, no está, que hace 20 años, ya va de nuevo. Lo estoy sacando, dándolo por terminado con el 2011, por vencer el 2011. Hasta ahí llego, hablando de los datos históricos de Platanares, en los sociales, en los políticos, educativos, religiosos, agropecuarios, en toda esa parte. Sí. ¿Ha progresado San Rafael de Platanares? Así es, ha progresado bastante, si se va de Platanares. Vemos muchas cositas, muchas cosas buenas, vemos, ya que después de esto, tuvimos aquel famoso, ese redondel que tenemos, vemos esa calle nueva, que es turística, ahí, al lado atrás de la iglesia, porque San Rafael, todo el tiempo, se ha mantenido una sola calle. Ya, a las seis, ya la seó en desarrollo. Esa segunda calle, ya quedó muy bonita. Yo tuve la idea, cuando estaba en la municipalidad, de una calle más, a los cien metros de esta calle que había, una calle más arriba. Pero, no, no logré el objetivo, porque yo quería que la gente me donara, los habitantes me donaran el terreno, para presentar a la municipalidad. Y al comenzar a pedirle, dos, se me cerraron de siete, dos me dijeron no, cinco me dijeron sí. Entonces, no seguir proyecto. Bueno, y nos comentaba ahora también, de que aquí por San Rafael de Platanares, estamos prácticamente a 15 kilómetros, para salir a Huila. Exactamente. Es un proyecto importante, don Abelardo. Sí, es un proyecto importante. Yo tuve, porque se estaba discutiendo, se estaba discutiendo el caso de Aguamelas, el camino, como el camino de Las Bolitas, y el camino de San Rafael. Entonces, yo hice un trabajo, un estudio, a base de los kilómetros, y cogí como punto de partida, Pacuar. Y de Pacuar, yo, tomándome como punto de partida, Pacuar, y los distritos, que se irían a beneficiar, todo General Viejo, todo lo que arriba, Cajón, Peguay, hasta de San Isidro, darían la vuelta por acá, no por allá, porque está la carretera, porque es más cerca por aquí. La diferencia de kilómetros, yo la tengo por ahí. Sí, prácticamente está cerca. Esperamos que esta carretera, nada más que bajen esa roca, ver si la municipalidad, el cual de las dos, va a bajar la roca, o es el pueblo que le toca, que hacer, para que saquen ese material, y lo tiren. Don Abelardo, su paso por la Unión de Productores Agropecuarios Independientes, UPEAP, ¿cómo lo cataloga? ¿Cómo ve el trabajador actualmente, también, de esta organización? Bueno, bueno, ya yo ahora, ya poco, como estoy alejado de ellos, casi que, un poco, un poco, poco conozco, cómo se maneja, claro que el tiempo mío, yo quiero decirle, que el tiempo mío, el trabajo era muy grande, muy grande, yo supe lo que fue, efectuar tres asambleas, en un solo día, encontrarme en la ceniza, de ahí, por la mar de la ceniza, por la mar, quebradas, y luego terminar con Pacuar, acompañado Jesús Bahía, que era el compañero que me acompañaba, en ese entonces, con el carro, también tuve el apoyo de Tobías, que me apoyaba en todo, andaba conmigo, y, el compañero Joaquín, porque yo así, esto me dio para, recorrer todo lo que fue la reserva indígena, y es así, como estuve en Salich, Ujarrás, y también, estuve en Talamanca, cruzando el risto y esa ola, donde los indios, ahora estuve con el filado, José Joaquín Zulliga Leyva, que era de la federación, también quiero contarle, que 40 años, en el 46, en el 86, tuvimos a ese sacerdote, que, que, celebró la primera misa, celebrando misa aquí en San Rafael, 40 años después, 40 años, 40 años después lo tuvimos, aquí fue de lo que conocí yo, ¿Ah, sí? Sí, yo llegué en el 49, y en el 49 se fueron ellos, los padres misioneros, y llegó el Tico, a Piedra de León. En esa oportunidad, cuando usted fue secretario, de organización de la UPI, bueno, como le decía anteriormente, yo tuve la oportunidad, de ver su trabajo también, su desplazamiento a diferentes comunidades, a seccionales, usted todo eso lo andaba, y cuando era el asunto de transporte, también un poco difícil, ¿verdad? Yo comencé con cinco seccionales, y dejé 104, 104 seccionales, eso dejé yo cuando yo salí, y eso lo puedo mostrar, cuando vemos, aquellos grandes desfiles que hacíamos, que nosotros movilizamos, más de 8 mil personas, ya no teníamos estadio, ni polideportivo, ni campo de exposición, para entrar a la gente, que teníamos, como afiliados, y una asamblea de UPI en ese entonces, eran los camiones, llenos de gente, que salían de la zona del Águila, y de todo el apoyo que teníamos, a nivel de todo el cantón, era muy precioso, muy bonito, ahora en el caso mío, como le digo, yo supe lo que fue andar, a pie, a caballo, en moto, en chapulín, en bus, a como fuera, yo llegaba a la comunidad, y nunca le fallaba, a la comunidad, ni a la hora, era puntual en la hora. Sí, este, ¿qué recuerda usted, en aquellos tiempos, cuando se hacían, aquellos paros, y se, se cerraban las calles, en fin, se protestaba por alguna situación, anómala, que ustedes lo consideraban así, ¿qué, cuál recuerda así, con más? Bueno, puedo recordar de dos casos, ajá, una, donde el presidente, el presidente de la caja, no quiso responder, no quiso responder, si no me acuerdo que era Guido Miranda, a los planteamientos que le hacíamos, cuando nos subieron una cota, de ciento, de 24, a 103, y eso fue la protesta que se dio, de parte de la OPEAM, y todas las ex que onales, las 100 y resto, le mandaban telegramas, escritos y todo, a, a, al presidente ejecutivo, y fue así como los de la caja, nos pidieron, que por favor, le dijéramos, a los, de las secundarias, que ya no atacaran tanto, al presidente cotidio, porque lo tenían ya, lo hacen loco, de tantas cartas que le llegaban, y quizás, ni qué cosa le mandaban, a decir, y, pues, y le echábamos a la gente, a las cuatro, a las ocho de la mañana, la OPEAM convoca, a los afiliados, ocho de la mañana, queda la gente encerrada, la gente llega, queda encerrado, hasta las tres de la mañana, el día siguiente, porque Monseñor Trejos, que era con nosotros, que gracias a Dios, y que Dios me lo bendiga, nos apoyaba, llegó a mediar, y él habló con el presidente ejecutivo, le dijo, yo mañana a las dos, llego a su casa, y llegó, y nos resumió el problema, la cuota se bajó, a 50, fue aceptada por nosotros, pero en 903, un parcial, un parcial de un caso, el otro, para contarles algo, en una ocasión, nos encontrábamos nosotros, cuando el problema, el cultivo del tomate, que era prohibido, sembrarle un pereceleón, estando en Villamil, en una reunión, llegó la gente de Buenavista, que eran productores de tomate, a pedirles, que los apoyáramos, que les metiéramos, en el pliego de peticiones, el problema ese, que en el primer pliego de peticiones, en el año 75, nosotros los metimos, y logramos, pero encontrándonos allá, en una reunión, con el viceministro de agricultura, dijo, no, es que es una ley, y hay que aprobarla, es una ley, y hay que tirarla, entonces se paró, el secretario general, José Joaquín Zúñiga Leiva, y le dijo, estoy de acuerdo con usted, que se apruebe, estoy de acuerdo, pero tome, póngase usted la bombita, a la espalda, y vaya usted, a quemar los tomatales, porque el campesino, está dispuesto a defenderlo, aunque sea cuchillo, porque es el sustento de su familia, y todo eso, era para proteger, el cultivo del tabaco, esa pelea, digamos esa, esa pelea la logramos, gracias a Dios, ya cuando llegamos a casa presidencial, que tuvimos que llegar, primeros campesinos, que llegaron a casa presidencial, fuimos nosotros, los de Pérez de León, primeros campesinos, y tuvimos todo el apoyo del tránsito, para irnos dirigiendo, nos fue guiando, camiones de carga, como era el lugar, y Dios nos concedió, un día, en septiembre, un 17 de septiembre, que es agua, sabemos que son aguaceros, verano, un verano lindísimo, y los compañeros nuestros, se tiraban ahí, la carretera, eso fue algo precioso, dos luchas importantes, dos luchas importantes, celebraron, la ley de dos días, sí, también quiero contarles, que nosotros estuvimos luchando mucho, por el cambio de curso electivo, eso lo incluíamos en todos los piegos de peticiones, al principio, y tuvimos el apoyo de la comisión técnica, la comisión de evaluación, estaban a favor de nosotros, que había muchos maestros, que estaban de acuerdo, porque era la necesidad, de que se nos perdía mucho el café, estuvimos luchando, y en una de esas, Monseñor Trejo, para seguir hablando Monseñor, nos consiguió la audiencia, con la ministra de educación pública, la ministra, y al llegar allá, ¿quién nos va a atender? Y ahí, la ministra no está, seguro el viceministro, no le gustó Monseñor, eso me va a escuchar, y no le gustó, después a la hora de atenderlos, ya entramos a la sala, la ministra, quien entró fue el viceministro, y lo que vamos viendo en la sala, en la pared, una foto de un campesino, con actirillas de estas, amarradas, y un cuchillo atravesado, y un sombrillo, tampoco le gustó, le dejó su recaíto a la ministra, Monseñor Trejo, y a la hora de llegar, él que se dio la audiencia, y a la hora de llegar, llegó él y llegamos nosotros, él era con nosotros, así puntual. Sí, ¿cuál era la respuesta, la respuesta de los gobernantes, en esa oportunidad, los gobernantes, apoyaban al productor, o también costaba mucho? No, no teníamos apoyo, no, yo quiero decirle, que para mí, el caso de las, de las grupos de asociaciones desarrolladas, las grupos de productores, eso era como un, algo creado, de parte del MAC, para eliminar la OPIAP, para eliminar la OPIAP, no teníamos apoyo, sabíamos, siempre nosotros hacíamos las reuniones, cuando se trataba de costos de producción, teníamos la gente del Águila, algunos productores, que se la sabían, manejamos bien los costos de producción, entonces, y ya, el Consejo Nacional de Producción llegaba, y se, si, 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 dialogaba, en el problema de costos de producción, cuando era maíz, teníamos los productores de repunta, algunos cuantos de ahí, para mencionar uno, Wilson Conejo, para mencionar, y algunos más así, que estaban, se les sabían todos los que eran costos de producción, ellos eran los que, se les enfrentaban a los del Consejo, porque el Consejo es el regulador de precios, pero, la verdad que después, yo no sé, en qué paró el Consejo, el Mato, esos grupos de... Las actuales políticas, de los diferentes gobiernos, actualmente, este, como las ve para el productor, para el agro, como ve las políticas, actualmente, se apoya o no se apoya. En este momento, en este momento, yo no sé, en qué, cómo se encontrarán, los que estaban defendiendo, porque yo, estoy aquí en la casa ya, aparte de todas esas cosas, me aparté mucho, estoy aquí en la casa ya, dedicado a lo que es, la iglesia y la casa, la iglesia, si yo estoy, todos los domingos, que Dios me da vida, agradecerle a Dios, por estos años, que me ha regalado, llegar a 85 años, que es un regalo de Dios, y me voy a la iglesia, y a la casa, ya tienen que llevarme, porque ya, ya pienso camino, estoy aquí en Bordón, pero, ahí me paso. Estamos conversando aquí, en Tras las Huellas de la Historia, con el dirigente insigne, señor Abelardo Jiménez Peraza, en Tras las Huellas de la Historia, desde el distrito de San Rafael, de Platanares, vamos a un mensaje de interés, y ya regresamos. Conéctese con el Sur, Canal 14, con lo mejor del acontecer, en la región, a través de Sur Noticias, y con una programación variada, visite nuestra página, tvsur.co.cr, y síganos en Facebook y Twitter, no se pierda, lo mejor de la zona sur. Contaremos en este programa, desde San Rafael de Platanares, a través de Televisor del Sur, Canal 14, en Tras las Huellas de la Historia, con don Abelardo Jiménez Peraza. Don Abelardo, ¿qué falta por hacer? A sus 85 años, hablábamos anteriormente, del desarrollo del cantón de Pérez Celedón, pero, ¿falta más por hacer? Bueno, el desarrollo de Pérez Celedón, la verdad que cuando yo paso por San Isidro, o por cualquier parte, de las comunidades del cantón, me quedo admirado, yo me pierdo ya, ya yo me pierdo, me voy al campo, me hacen una pregunta, Abelardo, usted que conoce todo Pérez Celedón, dígame una comunidad que está entre San Francisco y el cementerio, y yo no sé, puede ser de San Pedro, entonces llamé a los sureñas, que son amigos míos, y ya me dijeron, ya me dieron el nombre, Santa María, algo así, está en medio, ya que cuando eso yo pasaba, yo veía muchas casitas, pero se pobló, como voy un día por el lado de arriba, y me quedo perdido en la parte de Pueblo Nuevo de Rivas, me sabía, yo digo, ¿qué es esto tan raro? Ya un camino, un quiebre ahí, una plaza de fútbol, eso no lo había, y me he hecho, y si andamos por todo lo rural, ya nos encontramos, que todas aquellas partes, donde está el alto tanque, el tanque del acuaducto, eso era en la calle, éramos, era en pasta, eran charrales, nosotros cuando salíamos de aquí, soltábamos la Junta de Bueyes, y andábamos por lo que era, la Junta de Bueyes, y todo lo que era el colegio, el hospital viejo, nuevo, ahí se iban la Junta de Bueyes, y ahora vemos la gran diferencia que hay, el cantón de Pérez de León, muy precioso, fue un buen chavón, ha progresado bastante, bastante, a lo último, ha progresado, Pérez de León, demasiado, si, porque cuando usted, hizo su ingreso a, a Pérez de León, se dirigió directo a San Rafael de Platanares, donde tiene la oportunidad, de estar en estos momentos viviendo, cuando usted hizo su ingreso, a San Isidro el General, como era San Isidro, San Isidro era muy pobre, la verdad que eran muy poquitas las casas que había, y comenzaba bueno a ver la feritería, tal, y la cantina tal, todas esas cosas, el teatro fallas, tantas cositas así, que comenzamos a ver, muy poco, en la, en la, en la, en la, en la casa amarilla, ¿ves? algo así, era muy poco lo que había, ya hoy en día, ahora, la gran diferencia que hay, para hacer la comparación, cuando yo fui, con el compañero Joaquín, a Talamanca, muy de Talamanca, pasamos a conseguir hotel, en Cartago, y la verdad, que el hotel más malo, que había en San Isidro, era lo que había allá, que era el de Lala Garbanzo, era lo que más que había de bueno, en Cartago, que diferencia, me parece el león, cuando tenemos la hotelera, en el sur, tenemos tantas cosas preciosas, y bonitas de él. Ustedes de San Rafael de Platanares, iban al centro de San Isidro, a hacer compras, a pie, hacíamos a pie, no se compran, no, porque era a pie, uno más, ya lo encontramos, que en los reyes, Montorrigo Aguilar, un negocio, y ahí, íbamos a vender los productos, a los reyes, y ahí compramos, los productos, se iban a pasear, y ya habían, a dar una vuelta, negocio grande, pero si íbamos a pie, hasta San Isidro, yo supe lo que ir, ir de aquí, a pie, a San Isidro. ¿Y cuánto tardaban, en llegar a San Isidro? Bueno, hablábamos de seis horas, en ese entonces, por ejemplo, el caso también, ya con, los primeros granitos, de café, que se sembraron aquí, siempre yo escribo, que la que primero sembró, mata de café, fue Brigia, Brigia Guzmán, la que venía, la, 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 la compañía, era del fundador, de acá, que estuvo acá, que fue Loi Martínez Núñez, de Corralillo de Cartago, pero, luego nosotros, si traíamos, la semillita de café, en el año 50, hicimos el semillero, y ya en el 53, o 54, ya estábamos cogiendo, los primeros granitos, y había que, llevarlos de aquí, hasta Pacuar, Pacuar, para pasarlos en bote, y volver a, y humbrearlos, y seguir, hasta ir a Daniel Flores, al entregar ese café, hasta Daniel Flores, hasta Daniel Flores, sí, don Abelardo, este, conversábamos también, fuera de cámaras, usted, usted tiene mucha, mucha fotografía, nos imaginamos, que trabajó también, con la, con el paso del huracán César, por esta zona, el caso del huracán César, lo vemos, estamos cumpliendo, 20 años, ahora el 17, fueron los 20 años, 20 años, y este caso, del César, como a las 10 de la mañana, comenzó a llover, muy fuertemente, muy fuertemente, y, a las 8 de la noche, fue que más o menos, ya el río, estaba completo, lleno, y, se da el caso, que todo lo que fue, orillado al río, al río Patanare, no murió nadie, la gente fue a morir, al de llamamos, la Villa Argentina, ¿por qué en Villa Argentina? cuatro, cuatro compañeros, de aquí, de Platanare, se fueron a Bolivia, hacer una siembra café, y entre ellos, un diablo mío, que es el sobreviviente, de los cuatro, los tres compañeros, y al, y al comenzar, a querer salir, digo, sembrar la mata de café, en un hueco lleno de agua, eso no tiene sentido, pero estaban sembrando el café, y ya cuando se trataron de salir, ya no hubo paso por Bolivia, entonces se dieron la vuelta, cogiendo la zona alta, de Bolivia, Matasano, San Gerardo, de Villa Argentina, para llegar a San Rafael, pero ya, en Villa Argentina, se dio el caso, un pequeño barrumbo, mató tres, San Gerardo Villerno, José Luis Varela, que fue el único, que dio el mensaje, de ese accidente, después de esto, yo lo escribo, en datos históricos, dos veces, una, me dedico a escribirlo, a nivel general, todo lo que se dio, en César, acá, y también me dedico, a escribirlo, a nivel de la, de la iglesia, todo lo que se dio, porque en la iglesia, nos encontramos, que a la altura, vía metro y resto, ahí, no hubieron las bancas, y el santo, navegando, eso fue, y el padrecito, también se encontraba, todavía durmiendo, de las ocho, pero había, algunos, que andaban ahí, andaban acá, ayudando, y otros, del lado allá, colaborando con la gente, acá, una señora, no quería salir, y un muchacho, por fin, se le echó al hombro, y la sacó, a salir, el ratito, el agua, abrió la casita, y así, se salvaron, muchas vidas, y también, los rayecitos, que había en ese entonces, acá, con los que habían, en Pejiballe, se comunicaron, y avisaron, que, desocuparan, todo lo que estuviera, orillado al río, Platanare, porque el río, estaba, crecido, iba, a ser chagos, como los hizo, pero ya no había gente, esos rayos salvaron. Pero se logró levantar, el distrito, de San Rafael de Platanare, se logró levantar, de esa tragedia, se logró levantar. Si, ya se ha salido, si ya, ya, todo eso, todo eso cambió, yo quiero decirle, que, aunque la municipalidad, nos declaró, zona de alto riesgo, nos declaró, pero, aquí tuvimos el caso, para hablar de la iglesia, tuvimos un padre, que se llamaba, Anulfo, Anulfo, de la parte de arriba, Abarca, creo que era, y, ese, hizo, hizo, hizo cosas, cosas, yo le decía a él, usted hace milagros, hace muchos milagros, porque él, él no, no respetó, la orden de la municipalidad, y comenzó a, a construir la iglesia, más, más y más, ponerle, el cielo, y, hacer cosas, ahí, comprar la virgen, que, el agua, la, 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 el santo, el, el, todo eso, cambiando, ya mucho, cambio, si, este, fue un trabajo mancomunado, un trabajo unido entre la comunidad y la iglesia, si, después de la limpieza, la gente colaboró mucho, porque el César los deja, eso fue sábado, y domingo, todo el mundo estaba como, nadie movía nada, nadie movía nada, el lunes, todo el mundo se lanzó a la calle, a ver que había que hacer, y comienza la limpieza, de colegio, escuela, copiares, todo, comenzaron a limpiar las casas, a sacar y a lavar, y después los semarrumbos, porque nosotros quedábamos aquí, si viéramos el caso, para hablarle, cuántos días, nos suspendió, la empresa, el bus, casi como, como 22 días, no tuvimos bus, tuvimos sin agua, también tuvimos problemas con el agua, el acuaducto, tuvimos problemas con la luz, el alumbrado, el camino, los barrujos, porque allá se nos fue, en los reyes, se nos fue un, un trecho, una, una cantarilla, quedábamos encerrados, en ese entonces. Aquí en la comunidad de San Rafael de Platanare, ¿has tenido la oportunidad de trabajar en la asociación de desarrollo? yo, yo, yo tuve la oportunidad, pero, muy poco, fue como un año y medio, es donde yo me mantuve menos, muy poco, estuve ahí, y, por ejemplo, siempre recuerdo, algunos ofrecimientos, que se nos hicieron de parte del MAC, y, no nos cumplieron, los que estaban, no cumplieron, lo que nos ofrecieron, y todavía tenemos el problema, de este salón, que lo han ofrecido más de una vez, que lo, se va a construir, y no se construye, porque está declarado zona de alto riesgo, lo declararon, entonces, ya había una partida, en ese entonces, por parte de Lima, y ya, se perdió. ¿Qué le preocupa más aquí, de la comunidad de San Rafael de Platanare, qué falta, por hacer aquí? En este momento, tenemos un problema, tenemos un evaiz, tenemos un evaiz, que lo damos tres años y medio, para lograr, el evaiz, se hizo la primera reunión, en el colegio, de los dos que, motivaron esto, ya murieron, que fueron, José Fede, ¿cómo me llaman? Rojas, Rojas, José, el marino, José Rojas, y un amigo de él, que trabajaban en, en salud, en San Isidro, ellos motivaron el pueblo, para hablar de un evaiz, porque ellos sí conocían, la situación, que solamente, para resolver el problema, de no mucha gente, en el hospital, era construyendo evaiz, cuando menos, en las comunidades, o clínicas, en las cabeceras, de distrito, y ellos motivaron, y se nombró, un comité, pro, pro clínica, pro clínica, y trabajamos, diez, tres años y medio, las comunidades, haciendo turnitos, miniferias, en el chivito, café, plata, efectivo, para recabar fondos, se compró el lote, se consiguió, el código, de tener el doctor, o la doctora, que fue Mercedes Machado, la primera doctora acá, y luego, tuvimos todo eso, pero, actualmente, estamos, si el formacéptico, lo quitaron, así es la pura huya, estamos peleando, porque, tenemos el problema, que si vamos a Alevay, de aquí, para Tanares, cualquier día, pero digamos, un viernes, a las doce del día, Vega retire, las medicinas, el lunes, porque ya, hasta el lunes, porque aquí, aquí en la San Pablo, porque así, hay formacéptico, estamos peleando, ese problemita, que tenemos, que bastante, nos está afectando, y yo me siento, bastante incómodo, se siente incómodo, me siento incómodo, y se hará, como está más, menos años, para la lucha, si, bien, estamos conversando, aquí en Tres de las Huellas, de la Historia, con don Abelardo, Jiménez Peraza, vamos a unos mensajes, de interés, y ya regresamos, enterate del acontecer regional, conoce nuestros horarios, de programación, solicita tus videos musicales, danos tu opinión, todo esto y mucho más, desde tus redes sociales favoritas, síguenos en Facebook, TV Sur, Canal 14, Twitter, TV Sur, YouTube, TV Sur 14, TV Sur, Canal 14, en el corazón del sur, www.tvsur.co.cr, 14, Deportivo, lunes 8 pm, con reprise, jueves 7 pm, 14, Deportivo, Continuamos aquí en Televisora, del Sur Canal 14, con don Abelardo Jiménez Peraza, a quien nos sentimos complacidos, de conversar con él, en este programa, tras las Huellas de la Historia, don Abelardo, este, en cuanto al deporte, ¿cómo está esta comunidad? En cuanto al deporte, yo fui el primero que traje la primera bola, yo traje la primera bola que se partió aquí, y esto hicimos 8 contra 8, lo más, porque no ahí teníamos campo, luego comenzamos, allá donde está la iglesia, y está la escuela, ahí hicimos la primera plaza, botando tucas de madera, y allalando tucas ahí, a como era el lugar, para ser la primera placita de fútbol, luego se construyó la iglesia, en el año 53, por padre Manuel Quirón, y ya nos quitaron de ahí, nos pasaron, donde está hoy el día, el gimnasio, el colegio, ahí nos acomodamos nuevamente, haciendo los mismos trabajos, en tiendas quemadas, tucas de madera, para ser plazas de fútbol, y de ahí, más adelante, en el 58, pasó el tractor, hasta esa fecha, entró el tractor a Platanares, porque antes, la primera iglesia, que era un fútbol, que era mirando el río, ¿por qué mirando el río? porque el río era el camino, ya pasó el tractor, y delindó, lo que era colegio, escuela, iglesia, y se vino, sigue acá, ya dividió lo que era la plaza, la plaza de fútbol, y ya de ahí para acá, esa plaza, pero antes de esto, antes de esto, quiero decirle, que esa plaza de fútbol, es cierto que fue vendida, papá la vendió a la municipalidad, en mil doscientos pesos, en el año 58, la vendió, en mil doscientos pesos, y después, el tractor de Milton Monseca, de Milton Monseca, un D4, fue el que hizo, allanó la plaza, y costó, costó mil quinientos, el trabajo, y había que pagarle a don Milton, al contado, entonces, papá tuvo que darme, los mil doscientos pesos, y yo como pelotero, en esto, tuve que poner el resto, para completar el pago a don Milton, en cuanto a la plaza, y ahora, hace poco, hace como unos, hace poco, como unos tres años, andaba a pie de mi hijo, donde la municipalidad, porque no podía poner esa malla, porque yo era el dueño de la plaza, y pues, ¿cómo sé yo el dueño de la plaza? cuando papá vendió a la municipalidad, que yo era el dueño, entonces, si yo era el dueño, yo le firmo, le firmé, que yo era el dueño de la plaza, ah si, usted aparecía ahí, como dueño de la plaza, todavía, porque mi papá, las fincas aquí, en ese entonces, se conseguía la escritura, papá me donó, diez hectáreas, a mí del río para arriba, eso quedaba encerrado, en lo mío, en las diez hectáreas, y así, todo ese, en ese entonces, era así, estos son cincuenta manzallas, pero, diez manzallas tenía escritura, el resto, no tenía, escritura, y entonces, la plaza estaba entre lo mío, ahí ya, no, Belardo, este, bueno, ahora está usted, muy metido, sabemos, el, la persona que es usted, en cuanto a la religión también, pero nos decía, que ahora va de la iglesia, a la casa, a la casa, a la iglesia, así es, ¿a qué hora, a qué hora se levanta usted, y a qué hora se acuesta? Bueno, yo, el acostarme, el acostarme es a las ocho, a las ocho, ocho de la noche, a ocho de la noche, y estoy pidiendo que me, no me haga mucha bulla, porque quiero dormir, ocho y media, me tomo ya una, porque estoy usando una pastilla, para que me ayude a dormir, y también uso dos cucharaditas de milas de abeja, para acostarme, ya para dormir, y esa pastillita, es como una roga, y, y a las cinco de la mañana, ya estoy despierto, a las seis, yo me levanto, a las seis de la mañana, ya está como caso como hoy, tempranito nomás, me fui para la iglesia, porque yo quería hablar con el padre, porque él quiere informarse, de todo lo que ha sido la parte religiosa, de aquí de Platanares, y yo le puedo hablar a él, de todo este caso, de los misioneros que tuvimos acá, de ese misionero, le puedo hablar de muchas cosas de acá, del primer tico que llegó, que fue el padre Manuel Quiroz, en qué año, y cómo se comenzó a construir las iglesias, una y la otra, y cómo se, dónde se celebraban las misas, todo eso le puedo hablar a él, para que conozca. Tiene mucha historia. Así está la historia, hoy se la llevaba para hablar con él, pero, me vine a, a atender a un franquín. Ah, bueno, muchas gracias, muchas gracias, ¿se siente bien de salud? Sí, gracias a Dios. ¿Sí? Estoy bien. ¿Cómo quiere, voy a hacer esta pregunta, porque esta pregunta se la hago a todos, que han pasado por aquí, por este programa, ¿cómo quiere usted que se le recuerde? ¿Cómo quiere? ¿Cómo quiere usted que se le recuerde? ¿Me recuerde? Sí. Cuando ya usted no esté en este mundo, ¿cómo quiere que la gente lo recuerde? Bueno, ya hay, hay de la gente que, que, que recuerdo, les dejé, quería irse yo en este pueblo, cuál fue la, la participación mía acá, porque yo quiero decirle, que en mi tiempo de UPIAP, que yo estuve, los 22 años, yo me, me alejé un poco de la UPIAP, de aquí el pueblo, me diqué a recorrer el cantón, pero, hay mucha historia, yo estuve en todo, en muchas juntas, solamente en la junta, de colegio, en donde no he estado, pero además, en la iglesia, tuve 12 años de mayordomo, con el padre Cotto, de su amigo, padre Cotto, 12 años, estuve en la construcción, de esta, la iglesia, que hoy, la parroquia San Rafael, ahí estuve, también trabajando, en la escuela, yo saqué el diploma, acá, porque yo salí, de 12, dos años, de dos, sí, dos años estuve, de escuela, aquí completé, el sexto, en el año, 60, en el año, 63, fue que, en el 58, se abre la escuela, acá, y ese grupo, yo me incorporé, por la tarde, y así fue como, yo pude adquirir, el diploma, y yo, como presidente, de la junta, también firmar, estaba en la junta, de educación, yo lo firmé, ya, don Abelardo, ha sido muy amable, le agradecemos mucho, este, su participación, aquí en este programa, tras las huellas de la historia, créame que estamos, hondamente, felices, satisfechos, de haber conversado, con, su persona, como lo indicara, y lo reitero, conocí, el, trabajo, que realizó, desplegó, en la, UPIAP, este, señor, con el cual, hemos conversado, como lo es, don Abelardo, Jiménez Peraza, de parte, también, del pueblo de Pérez Celedón, pues, agradecerle a usted, su gran, tesón, su gran trabajo, que ha realizado, a lo largo, de la trayectoria, de este hermoso cantón, Pérez Celedón. Bueno, agradezco mucho, Frank, que me haya tomado en cuenta, para, hacerme esta entrevista, que me ha hecho, y para todos los, los oyentes, que los van a escuchar, que Dios me los bendiga, y que los tenga, con salud, salud para todos ellos, porque yo, es lo que, les ofrezco, lo más que, puedo decir, que Dios los bendiga, que a usted también, nos bendiga. ha sido muy amable, muchas gracias. Lo bendiga. Hemos conversado aquí, en Tras las Huellas de la Historia, a través de Televisora del Sur, Canal 14, con don Abelardo, Jiménez Peraza, desde la comunidad, de San Rafael, de Platanares, gracias por su compañía, que Dios bendiga, sus hogares. muy amable, muchas gracias, yo tengo de envidia. Tras las Huellas de la Historia, personajes, vivencias, anécdotas.